Soy Rafael Ramírez González, pertenezco a una comunidad náhuatl que se llama Lucio Blanco, del municipio de Izhuatlán de Madero, Veracruz. Soy estudiante de octavo semestre de la carrera en gestión intercultural para el desarrollo. El trabajo que estoy realizando es a partir de la colaboración con un colectivo de Sechicali Tepeco, que está ubicado en la comunidad de Lomas del Dorado, de este mismo municipio. De ahí, pues, estoy trabajando acerca de la revitalización de los saberes tradicionales de los abuelos y de las abuelas de esta comunidad, acerca de los bordados y textiles. Aprovecho en este día de Semana Internacional de los Pueblos Indígenas para mandar un saludo desde la región huasteca.